Municipal ocupó el segundo lugar que clasificó para las semifinales del torneo regional. Eliminó al AET de Tarama y tuvo que definir el título con Universitario de Deportes. Tras tres partidos, Múnich se proclamó campeón del regional y con ello obtuvo el derecho a jugar por una plaza a la Copa Libertadores de América, siempre y cuando no perdiese la categoría en el descentralizado. Se jugó el descentralizado con 16 equipos, Melgar fue el campeón, Universitario el subcampeón y Municipal ocupó el decimoprimer lugar, por lo cual debió jugar con Universitario por un cupola Libertadores. El primer partido se jugó el 3 de febrero, ganó el Muni 2 a 1 con goles de Sato y Franco Navarro, Rostain insolvó el crema. Cuatro días después en la revancha, Universitario con gol de Cañamero logró imponerse 1 a 0 y tuvo que jugarse un partido decisivo. El esperado partido decisivo se jugó la noche del 10 de febrero. Municipal formó con Gamarra en el arco, Costa, Campos, Quijaita y Quintana en la defensa. Sato, Bonelli, Jaime Drago en el medio campo, Malasquez, Argote y Franco Navarro en el ataque. Universitario Deportes lo hizo con Jaime en la portería, Escobar, Ternero, Carbonell y Raúl García en la defensa. Samuel Eugenio, Carlos Rostain y Germán Levy en el medio. Rey Muñoz, Echandía y Cañamero en la delantera. Un poco y merecido ganador cuando sale Deportivo Municipal al campo. El cuadro de la comuna fue el primero en salir a la cancha del Nacional. Notas en la formación de DIL a un jovencísimo Diablo Drago junto a la bruja Bonelli. El chino Juan José Sato y el arquero Rodolfo Gamarra, entre otros. Inmediatamente después saltó al gramado del equipo universitario de deportes dirigido por Roberto Escalón. Esta escena nos muestra a Freddy Ternero. El hombre que muchos años después salió historia como técnico del cienciano al lado de Germán Leía. Figura del equipo merengue. La terna arbitral la integraron Enrique Labó. Edison Pérez y César Pagano fueron sus jueces de línea. El público había colmado las galerías del Nacional y el partido estaba por comenzar. Estadio azul, el Nacional lleno. Por primera vez vi tantos hinchas y municipales juntos. Encuentras un estadio dividido de 50 y 50. Entonces decías, ¿cómo es posible? En una definición, 25.000 o 23.000 personas eran municipales tan a la par de lo que significa universitario en hinchaje. El partido fue durísimo como lo habían sido los anteriores enfrentamientos entre ellos. Además con clara vocación ofensiva. Los primeros minutos fueron equilibrados y de dominio alterno. En esta escena vemos la primera ocasión de gol que tuvo la U. Freddy Ternero jugó para Carlos Carbonell. Este metió un pelotazo profundo que encontró mal parada la defensa y apareció Germán Leía. Para regalarnos un lujo de los suyos. Un sombrero del arquero y la pelota que no quiso ingresar. Dio en el palo. Pelota que choca en el travesaño. Y ahí el árbitro la voz. Está llamando la atención. Vean la repetición de la jugada. El sombrero del jugador Leía. Y la pelota que choca en el travesaño. Cuando la defensa de Municipal se había quedado parada. Reclamando posición de la entrada. El primer gol llegó rápido. 11 minutos de juego. Un tiro de esquina cobrado desde la izquierda permitió la aparición del goleador Franco Navarro. Y con golpe de cabeza batió por primera vez al arquero Juan Carlos Jaime. Franco Navarro. Gol de Deportivo Municipal. Se cobró un tiro de esquina. Vieron ustedes la repetición y vamos a volverla a pasar. Deportivo Municipal. Adelante en el marcador. Gol de Franco Navarro. Vean ustedes la repetición de la jugada. Ahí va el centro. La pelota esta es el córner que propicia la jugada de gol. Ahí está la pelota lentamente. Se eleva Franco Navarro. Sorprende totalmente al portero Jaime. Vean ustedes la repetición una vez más. Franco se llevaba todo por delante. Era un tipo que con el olfato del goleador, pero con la potencia, la vehemencia, las ganas de un chico de 18 años, 19 años, que quería comerse el mundo por completo. Juan León herido, universitario, acusó el golpe y adelantó sus líneas en busca del empate, que llegaría solo seis minutos después. Germán Leía generó una falta cerca del área de Il y Enrique Lavó cobró un tiro libre directo. En esta imagen desde el arco de enfrente, se aprecia como Carlos Carbonell acomoda la pelota y se perfila para ejecutar de manera magistral el remate que pondría la paridad en el marcador. ¡Gol! 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 ¡Gol de Campo Morales! ¡Gol! ¡Gol de la fiesta que de deporte se ha cumplido en la repetición que se han disparado esa pelota! ¡Imposible de llegar por parte del arquero Cavarra! ¡Gol de antología! Les dije que fue un partidazo. Apenas 18 minutos y ya estaban uno a uno. El partido se iba calentando. Lo mejor estaba por llegar. Según los reportes oficiales de la época, 37.652 personas fueron al Estadio Nacional. Pero había muchas más, por lo menos 45.000. El estadio estaba totalmente lleno y estaba caliente. El partido había comenzado por todo lo alto, con dos goles, con pierna fuerte y había antecedentes. U y Municipal habían jugado tremendos partidos. Siempre con gran paridad, siempre con mucha fuerza, con conatos de bronca. Uno esperaba en cualquier momento una situación difícil. Y se produjo de inmediato, tras el gol de la U, a los 20 minutos, un tremendo incidente que marcó la historia de ese partido. Motivado con la obtención del empate, Universitario volvió a tomar la iniciativa del partido. Eduardo Rey Muñoz escapó por el sector derecho y obligó al defensa Edil Costa a cometer una falta. Nuevamente tiro libre peligroso a favor de los merengues. Y otra vez Carbonell puso en peligro la valla de Gamarra. Esta vez, el golero de Municipal detuvo el remate a dos tiempos, pero César Echandía le dejó la pierna en alto. Gamarra lo encaró y el delantero Crema lo agredió con un golpe de cabeza. Se desató una bronca generalizada. Llovieron los golpes. Los fotógrafos invadieron la cancha para tener la mejor imagen y la policía tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Como corolario de la bronca, fueron expulsados Reinaldo Costa de Municipal y César Echandía de Universitario. Es decir, Muni perdió un marcador de punta y Universitario a uno de sus generadores de fútbol. Para uno de Universitario. Me da la impresión que es para Carbonell. No sé. Hay tal confusión en este momento. Vimos la tarjeta roja y vamos a ver. Hay otra tarjeta roja también. Esta es la repetición. El tiro libre. Se le va la pelota al arquero. Uno entra y vean cómo regresa. Y luego responde el de la U y todos de Municipal van a agredirlo a Echandía. Vean, todo Municipal se lo Echandía y va a todos los cremas y allí se armolla. Es cierto. Inclusive se ve a Franco Navarro yendo y aquí a Malaje con... a Sato con García. Se ve claro cómo se aplica uno un puñete y el otro una patada. Empieza una pequeña derecha. Y donde participa el sonso de Germán Leía y algunos otros. El Diablo arañando por un lado y Germán. Ahí lo es. El Faco Malaje le dejó el ojo todo así. Y al día siguiente, después del partido, tuvimos que encontrarnos en la selección. Germán agarró y no sé a quién fue a meterle un puñete y se metió y se quedó tirado dentro del arco. Se quedó metido. Como comprenderás para dónde corren. Cuando Germán giró, bueno, llegué yo, llegó Franco y llegó todo el mundo. Y bueno, las consecuencias que ya todos sabemos, ¿no? La temperatura estaba al máximo. Después de 10 minutos de paralización se reanudaron las acciones. E inmediatamente llegó el segundo gol para los cremas. Otra vez la acción se generó por el sector derecho. Cañamero se escapó de la marca de sus defensores. Le sombró la pelota al golero. Y antes de que esta cruce la línea de meta, apareció un velozísimo Rey Muñoz para añadirla de cabeza. La voz que escucharemos a continuación es Dosvaldo Cachito Ramírez, quien por esa época comentaba los partidos del descentralizado para la televisión. Era generoso con Universitario y pienso que tenía razón. Tenía razón porque Universitario se estaba parando mejor en el campo. Así el comentario antes del gol, justo de que había hecho un cambio estratégico importante Universitario. Cambiar a Rey Muñoz a la izquierda. Paralelamente a esta definición, la selección peruana se preparaba para la gira de los tres continentes. El técnico Tim se quejaba de no contar con sus principales jugadores, ya que los del exterior no llegaban y los de Universitario y Municipal estaban jugando por el subcampeonato. Por Municipal estaban convocados Malasquez y Navarro. Por Universitario estaban convocados el arquero Casuso y Germán Leída. Pero hay una leyenda, hay una historia especial sobre este partido y aquella convocatoria. Se dice que Tim estaba buscando a un marcador izquierdo y que el elegido era el eficiente marcador de punta de Universitario, Raúl García, quien había hecho bien las cosas inclusive con la selección peruana en divisiones menores. Pero aquel día Eduardo Malasquez estuvo absolutamente inspirado. Fue imparable. Raúl García no pudo con él en todo el partido. ¿Acaso ningún otro marcador hubiera podido con lo que jugó Malasquez aquella noche? El dato concreto es que después de aquel baile de Malasquez, Raúl García no fue convocado a la selección nacional. Bueno, es lamentable, ¿no? Porque Raúl García, bueno, nosotros veníamos de la selección juvenil juntos, nos conocíamos perfectamente, muy amigos, llegábamos y salíamos de los entrenamientos de la selección juntos. Raúl en su mejor momento, en su mejor momento. Tú sabes, Perú siempre ha adolecido de laterales izquierdos y Raúl estaba, en esos momentos, estaba pasando por un momento brillante. Pero bueno, este, tocó el partido. Lo del flaco Malasquez aquella noche fue sencillamente brillante. Fue el mejor jugador de la cancha. Su cimbreante juego de cintura tuvo mal traer a la saga crema y de su mano, municipal volvió a salir a flote. Y a los 38 minutos, tras mucho insistir, llegó la paridad para los de la franja. Se cobró un tiro libre desde el sector izquierdo. Freddy Ternero rechazó corto y apareció Juan José Sato para empalmar de derecha y batir la valla de Jaime. El marcador, amigos, se pone dramático, vean ustedes la repetición. El primer rechazo de Freddy Ternero, deja picando la bola. Y ahí aparece Juan José Sato como una centella. Y en primera remata dejando vencido totalmente al portero Jaime a los 42 minutos. Aquí está una vez para la repetición. Eduardo. Lindo gol, la ejecución. No espera que la pelota caiga. Dos a dos. Gran primer tiempo y nada estaba definido. Los protagonistas se retiraron al descanso extenuados. El clásico moderno no estaba resuelto. Los 45 finales definirían la suerte de él. El problema mayor universitario de deportes era Eduardo Malásquez. Así que para el segundo tiempo Escarone envió a Samuel Eugenio a preocuparse por él. La verdad es que no lograría controlarlo. En Deportivo Municipal el recomodo táctico fue eficiente. Con la expulsión de Costa, Quintana volvió a su lugar de marcador izquierdo. Y JJ Sato retrocedió para formar la línea de cuatro. Él como marcador derecho. Malásquez también volvió un poco para integrar el medio campo. La salida natural de Muni fue por la banda derecha. Con Sato proyectándose y Malásquez recibiendo para causar problemas y llegar hasta el fondo de la defensa merengue. En el medio campo además creció la producción de Bonelli y de Drago. Municipal apostó por jugar bien la pelota. Por tratarla bien. Por tenerla. Pero además, además, confió en la juventud de sus hombres. Que le permitiría llegar hasta el final del partido con mejor resto físico. La que se ha tenido mal traer a García por el lado derecho y a quienes iban por ese lado a marcar. Pero los dos goles de Municipal vinieron por el lado opuesto. Siguió siendo un gran partido en el segundo tiempo. Aunque no llegaba el gol definitivo. La jugada más clara estuvo del lado del Deportivo Municipal. Otra vez con Franco Navarro. Quien estrelló la pelota al palo ante el grito de gol de casi todos. ¡Baro y gol! Me dio la impresión. La pelota había chocado en la parte de arriba del poste. Me dio la impresión que en primer intento que había chocado en la parte de la red. Vamos a ver la repetición cuando Rey Muñoz se está amagando. Vamos a ver la repetición. Se ha salvado el arco de Universitario de Deportes. La fuerte presión Edil obligó a Escarone a agotar sus dos cambios. Luis Cadenillas y Leo Rojas, que por aquel entonces era puntero derecho, ingresaron para reemplazar a Carlos Rostain y José Cañamero. Rostain y Cañamero acaban de salir. Leo Rojas con el número 10. Hasta que se definió el partido. Tras 35 minutos de duro juego en el segundo tiempo, Carlos Carbonell falló un rechazo tras un centro desde la derecha y apareció el goleador de siempre. Franco Navarro. Con ese olfato goleador que siempre tuvo para añadir dentro del área y darle el triunfo a Municipal. El goleador de Deportivo Municipal. Hay tres minutos. Marcador tres, vean la repetición de la jugada. La codicia de Franco Navarro. Vean ustedes la alegría. Se van al lugar donde está en los suprentes y donde está el entrenador Marcos Calderón. Eduardo. Bueno, la falla fue el defensa que trató de entregarle, que de Carbonell, de pretender entregarle la pelota a su portero teniendo a dos jugadores de Municipal allí. La repetición de la jugada se puede apreciar claramente. Vean el centro, de salto. Aquí la para, pretendiendo entregarse a su arquero y se la gana Navarro naturalmente con un corto remate y envía la pelota al fondo. Hay tres minutos, 25 segundos. Unas líneas para Marcos Calderón. El técnico que estaba a punto de llevar a Municipal por primera vez a una Copa Libertadores. El más exitoso de toda nuestra historia había ido ya muchas veces a la Copa, con Cristal, con Universitario de Deportes. Especialmente recordaba a los hinchas de Muni una ocasión en 1970 en que siendo técnico del defensor Arica, eliminó justamente a Municipal de una justa copera. Ahora, ahora de su mano, Municipal sabría lo que era llegar a este campeonato internacional. Creo que es el técnico más exitoso que ha vivido y que va a haber en este país. Creo que era un tipo que se entregaba de cuerpo y alma a lo suyo. Un tipo seguro. Un tipo con convicciones y realmente era tu amigo y era tu amigo. Porque si no, también no aparecías más. Pero era un tipo ganador. Él te transmitía esa seguridad y es un tipo con fortuna. Tenía algo especial. Donde llegaba siempre conseguía cosas importantes. Y Marcos era de los tipos que no te descuidaba ningún detalle. Y en esos detalles es que nosotros empezamos a sacarle ventaja a la U. Por ejemplo, que empezara a creer en nosotros mismos. ¿No? Por propio, por tu estima. Posibilidades. Porque había una serie de cualidades, de condiciones que se daban para poder jugarle la U. Igual, igual y pasarlo por encima en determinado momento. Una de esas. Y él incidió en eso. La juventud que teníamos nosotros. Estos están terminando. Y Deportiva Municipal con el marcador adelante. Parece ser el acompañante de Belgar en la Copa Libertadores. García. Terrero. García. Insiste, universitario. Carbonell. Samuel Eugenio. Recupera Municipal Argote. Drago. Picando pelota para Malásquez. Malásquez. Un tanto salido Jaime. Frente a Terrero. Malásquez. La nota para Drago. Recupera Universitario Samuel Eugenio. Los minutos finales fueron angustiantes. Dignos de la tremenda final que se había jugado. La U se volcó con todo el área de Muni, quien se defendió con uñas y dientes. Hasta que terminó el partido. Eduardo Rey Muñoz estaba listo para cobrar un tiro de esquina cuando sonó el pitazo final de Enrique Lavó. Se acabó la angustia. Municipal, tras varios años de espera, estaba en la Copa Libertadores de América. Se desató la euforia. Los suplentes y algunos hinchas ganaron el campo de juego. Todos se abrazaban mientras Marcos Calderón, artífice de la victoria, era levantado en hombros. La celebración fue con mi familia, amigo. Siempre he tenido esa... Es muy... Porque me acuerdo muy bien y la comparo con la clasificación al Mundial del 82. Que también, después del partido, me fui para mi casa. Con mis viejos, con mis hermanos y... Y esa fue la celebración. En familia. Días antes del partido, Franco Navarro había estado seriamente enfermo. Pero logró recuperarse y llegar a la definición. En la cual aportó con dos de sus goles. Fue la noche del 10 de febrero de 1982. Inolvidable para cualquier hincha de Deportivo Municipal... En que venciendo universitario obtuvo el subcampeonato del 81... Y con ello, su primera clasificación a Copa Libertadores de América. Nos vemos pronto con más historias en Crónicas de Balón. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!